Amor Más podré amar, vivir feliz si tú no estás junto conmigo Ven junto a mí que necesito tu presencia Porque yo quiero ofrecerte lo mejor de mi existencia Yo quiero darte el corazón, la vida mía Lo que soy y lo que tengo, todo a cambio de tu amor No pienses que yo, que estoy mintiendo, que digo la verdad Es mi corazón apasionado que hoy reclama tu querer Porque necesita amor, amor, tu amor No soy feliz si tú no estás junto conmigo Ven junto a mí que necesito tu presencia Porque yo quiero ofrecerte lo mejor de mi existencia Yo quiero darte el corazón, la vida mía Lo que soy y lo que tengo, todo a cambio de tu amor Música No pienses que yo, que estoy mintiendo, que digo la verdad Es mi corazón apasionado que hoy reclama tu querer Porque necesita amor, amor, tu amor No soy feliz si tú no estás junto conmigo Ven junto a mí que necesito tu presencia Porque yo quiero ofrecerte lo mejor de mi existencia Yo quiero darte el corazón, la vida mía Lo que soy y lo que tengo, todo a cambio de tu amor Ay hombre Música No pienses que yo, que estoy mintiendo, que digo la verdad Es mi corazón apasionado que hoy reclama tu querer Porque necesita amor, amor, tu amor No soy feliz si tú no estás junto conmigo Ven junto a mí que necesito tu presencia Porque yo quiero ofrecerte lo mejor de mi existencia Yo quiero darte el corazón, la vida mía Lo que soy y lo que tengo, todo a cambio de tu amor Estadio y lo que tengo, todo a cambio de tu amor No soy feliz si tú no estás junto conmigo